Música Algunos factores que propician la aparición de caries comentó, son el comer abundantes carbohidratos, el abuso de la comida chatarra, la ingesta de dulces en general, el consumo abundante de limón, utilizar los dientes como herramientas, introducir objetos a la boca y comerse las uñas, enfatizó José Francisco Lam Félix, señaló el coordinador estatal de estomatología de la Secretaría de Salud en Sonora, la caries es muy común que aparezca desde la infancia, debido a que se tienen diversos factores que la pueden ocasionar, también es cierto que se transmite por besos y utensilios que se usan al comer, aclaró el funcionario estatal. Música Lee también, las caries son contagiosas. La presencia de caries, explicó, puede provocar otros padecimientos que llegan a repercutir en el oído, amígdalas o estómago, incluso otros más serios que afectan el cerebro y corazón, por lo que se recomienda a adultos y pequeños mantener una buena salud bucal desde temprana edad. Por la boca es por donde entran muchas enfermedades, ya que es la principal puerta al organismo, se debe cuidar la salud bucal porque con ello se evita la aparición de caries a temprana edad, la cual, dijo, es una infección compuesta por bacterias de streptococos y estafilococos que pueden pasar a otras partes del cuerpo. Música Lee también, higiene bucal ayuda a prevenir enfermedades crónicas. Algunas enfermedades específicas ocasionadas por la presencia de caries, señaló, son las cardiovasculares, así como algunos trastornos en la sangre, padecimientos gastrointestinales e infecciones respiratorias agudas, las bacterias que provocan la carie son agresivas y traspasan barreras, incluso la placentaria. Por lo que es recomendable que las mujeres que se piensan embarazar, o que ya se encuentran en este periodo, cuiden su dentadura y con ello prevengan los posibles problemas de caries en su bebé durante y después de su gestación, indicó el funcionario estatal. Esta nota incluye información de Secretaría de Salud de Sonora en esta nota. Música